¡Muy buenas gente! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo más en el canal y hoy, amigos y amigas, estamos en el mapa del litoral y nada, vamos a ver qué tal sale esta partidita. Amigos y amigas, por fin ya estoy de vacaciones, menos mal, la verdad que tenía unas ganas tremendas de ya ponerme a full otra vez de nuevo con YouTube y demás, y sinceramente ya por fin estoy de vacaciones ya, bueno, como digo, no tengo instituto hasta dentro de unas semanas, y la verdad que hay que ponerse otra vez a full con YouTube y a ponerse al día con todo el temario, así que nada, vamos a empezar con el tema de los vídeos, gente, ya os sabéis que, bueno, todos los días hay vídeo y demás, pero ahora intentaré que tengáis más vídeos de mejor calidad y más cosillas que sirven bastante, bastante guapas, así que nada, como digo, estamos en el mapa del litoral, perdón, sí, en el mapa del litoral, le voy a decir mapa de chalet, ¿vale? Y vamos a ver qué podemos hacer, ¿no? Ok. Una persona aquí abajo, ¿eh? En cocina. Vale. Vale. Bueno. ¡No! ¡Otro más! Con la pipa, no me lo puedo creer. Vamos, amigo, te lo haces, ¿eh? Confío. ¡Vamos! Sí, señor. Nice, nice. La verdad que llevo bastante tiempo sin jugar, entonces sí, chavales, así que como digo, hay que volver a activarse, hay que volver a ponerse las pilas con el juego, porque es que de verdad, llevaba una semana con los exámenes finales, es impresionante, así que bueno, ya por fin se ha terminado, así que aquí estamos, así que nada, vamos a pillarnos un sledge, vamos a jugar en el día de hoy, amigos y amigas, con sledge, y vamos a ver qué, vamos a ver qué pasa, vamos a ver qué ocurre en esta partida. De momento, primera ronda, bastante, bastante bien, yo me he estado volviendo loco porque sinceramente he visto a la Sofía ir andando por el punto como si fuese su casa y digo, bueno, yo me he pensado que estaba lo primero que todo en el punto de abajo, en cocina, por cómo estaba jugando la Sofía. En el momento que me doy cuenta de que el punto está en cachimbas, yo digo, vale, que estoy en el punto, ok, no sé qué hacer, la verdad, lo peor es que no me estaba encontrando a nadie, y claro, lo ha espoteado el lío al Kazkan que estaba en Aqua, le había disparado otra vez, y no le he pegado la cabeza, le he pegado un poquito, el chaval no se esperaba que estuviese tan cerca, y me lo he podido cargar fácilmente con la pistola, pero vaya, la verdad que por un poquito más, y esa ronda, bueno, un poco más y esa ronda se pierde, ya te lo digo yo, pero bueno. Vamos a ver qué podemos hacer, amigos, tienen un smoke perfecto, me gusta, y como digo, ya he terminado los exámenes, la verdad que bueno, no me ha quedado, wow, me ha quedado a uno, me ha quedado electrónica, todas las demás están aprobadas, así que, oye, no está mal, la verdad que, bueno, estoy como en la ESO, literalmente, siempre a mí en el primer trimestre, tío, me quedaba una, de verdad, siempre, y luego ya la recuperaba fácilmente, pero siempre en el primer trimestre siempre me quedaba una asignatura, de verdad, pero, pero eso, sinceramente, a ver, es una tontería de asignatura, realmente, es la que, de todas las que me pueden quedar, esa es la más fácil, por así decirlo, es la que menos horas tiene, en el ciclo que estoy, va por horas, quiero decir, tú puedes pasar de curso, si no superas las 8 horas semanales, hay asignaturas que, por ejemplo, hay que bueno, hay asignaturas que, por ejemplo, son 8 horas semanales, que son, pues, las 8 horas que te pueden quedar, ¿por qué?, porque literalmente es la asignatura que más horas tenemos durante la semana, como puede ser, yo que sé, interiores, automatismo, ese tipo de cosas, ¿sabéis?, entonces, claro, si te queda alguna vez esa asignatura, estás jodido, pero a mí me ha quedado electrónica, perfecto, a mí me ha quedado electrónica que es, por así decirlo, la que mejor, por así decirlo, te puede quedar, es la que menos horas tiene, y dentro de, de lo malo, ¿no?, aunque te haya, eh, aunque te haya quedado esa asignatura, etcétera, etcétera, pero bueno, realmente es lo que hay y es lo que toca, ¿no?, pero, pero eso, gente, la verdad, no sé por qué estoy hablando esto, estoy comentando esto, pero oye, yo que sé, me ha dado por comentarlo, y aparte, gente, sinceramente, me encuentro, yo creo que es porque estoy grabando poco últimamente, pero de verdad, me cuesta, no sé, me está costando empezar a grabar y todo eso, porque es que me falta, me, me falta el logaje, me falta ponerme a grabar diariamente, ponerme otra vez a full, y ya a partir de mañana, ya me voy a levantar temprano, como siempre hacía, y voy a empezar a grabar fuertemente, porque de verdad, es que necesito otra vez coger otra vez el, el, el ruedo, por así decirlo, de grabaciones, etcétera, etcétera, porque es que de verdad, últimamente me siento como un inútil comentando, y sinceramente, no me quiero ver así, me quiero ver como un auténtico Jesucristo, que es como me siento algunos días, ¿no?, así que, oye, me quiero volver a sentir así, ¿no?, así que nada, vamos a ver si este señor carga, y vamos a dar de caña, ¿no?, de momento, la verdad que 2-0, mi equipo, sinceramente, que están jugando bastante, bastante bien, el smoke, que estaba escondido en una esquina, que, bueno, ok, ¿vale?, pero, pero vamos a ver qué tal, vamos a ver qué tal, vamos a ver qué podemos hacer, venga, va, ¿dónde está esa gente?, en cocina, me gusta, ok, no me das que ver el retroceso de la SVG, amigo, ¿se te complicó?, ok, vale, pues nada, pues de momento que está en la zona de cocina, nosotros podemos entrar por la zona de arriba lo más seguro, a ver si no me como un C4, ni trampas de cascan, ni nada, la verdad que me tocaría bastante la polla, no te voy a mentir, así que vamos a ver qué tal, la verdad, vamos a ver si me puedo llevar alguna que otra persona en esta ronda, y ya nos vamos, para la fase de defensa, bastante, bastante bien, la verdad, vale, tenemos una Hila aquí en TV, así que ojo porque Hila puede estar por aquí, ¿eh?, aparte estaba colocando trampas y demás, así que, ojo con eso, la verdad, con la zona de arriba, vale, perfecto, no voy a abrir la ventana porque ya sabes lo que pasa luego, vale, le acabo de hacer un Walva en la AS, impresionante, sinceramente, perfecto, vamos a abrir y vamos a ver qué podemos hacer, chavales, vea, va, vamos allá, ok, en este momento aquí no veo a nadie, ok, ese pipazo loco que se ha llevado la AS, me gusta, vale, voy a entrar, eh, vale, 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 es que había escuchado a alguien pero estaba abajo, estaba abajo, gente, vamos a empezar a abrir, ¿Puedes pasar, por favor?, gracias, vale, vale, ojo porque me van a subir, eh, 100%, lo digo yo, estuvo empapado, perfecto, ¿Vana? ¿Oh qué? Si alguien pasa relotación está moro, ¿No lo va a pasar, en serio? ¿Vana? Aguanta, amigo, aguanta No te me vas nervioso, brother Planta, planta Planta, yo te cubro Planta, amigo ¿Me puedes plantar, bro? Oh, pues voy a coger posse ¿Vale? Vamos Te he visto el cocote, amigo Te he visto la cabeza Vamos ahí Qué buena, sí, señor Buena, buena Nice, la verdad Necesito jugar, ¿eh? Necesito jugar Necesito pegarlas de nuevo Así que hemos visto bastante, bastante bien, ¿eh? No nos podemos quejar, chavales Buena, buena, buena Me gusta Vamos a jugar con Smoke Gente, vamos a jugar con Smoke Pero vamos a jugar con la Smoke Con la FMG Me apetece, la verdad Jugar con la FMG un poquito Así que vamos a jugar con la FMG Llevo mucho tiempo sin jugar con este arma Así que vamos a darle caña A ver, ¿por qué tengo la...? Ah, claro, sí, sí Porque yo el pepino El pepino es del... De la skin esta, ¿no? En su momento Ok, ok, perfecto Vale, me voy a poner la skin esta de Liquid Que la verdad que está bastante, bastante guapa Y vamos a jugar un poquito con la FMG, chavales Vea, va Que me apetece encima, ¿eh? La verdad que es un arma la FMG que me gusta Es un arma que mete buenas hostias Y sinceramente está bastante, bastante guapa A ver si puedo cerrar esta partida ya con esta FMG Así que vamos a intentarlo Vea, va Vamos a ver de caña Vale, gente Vamos a ver de caña Va, el Vigil va a hacer spawn peak Ok, perfecto Yo he colocado ya aquí el escudo Para estar preparado y listo Para pegarme contra la gente Venga, para la zona de B Así que vamos a ver qué tal No tengo alambres aquí Tengo alambres aquí Perfecto Me encanta Ok Me gusta Podría haber pegado un poquito más Lo que es el escudo y tal, ¿eh? Pero bueno Igualmente está bien, chavales ¿Vale? ¿Qué parte está? La verdad que me gustaría saber Vale, tengo uno en la ventana Ok Vale, se ha ido para abajo Vale, esa es la Ivana Uno se ha ido para abajo Para Rosa Vale, he tocado a Ivana Uf, casi me la pega Vale, he muerto a esta Marta esta también Que se me había colado Vale Vale Perfecto Nice, gente Por otro lado Diría que está aquí abajo Diría que está en las escaleras Del cachimbas Ojo ¿Está en... En agua? No, está en rosa Vale Aguanta, amigo Aguanta, amigo Aguanta, amigo Aguanta, amigo Ojo porque esto se puede perder Por listos La verdad Fíjate, me pensaba Que seguía en azul, eh Pero no, la verdad Fíjate, se va a perder Por tonto Sinceramente Te paso por tonto Pablo Dios La madre que me parió, tío La madre que me parió, chavales Me paso por confiarme, tío Me paso por confiarme, la verdad Bueno Bueno, pues lo hemos solucionado De milagrito, eh Gente Espero que os haya gustado Ustedes divididos Dejad un fuerte me gusta Si es así Apoyadlo con un fuerte like Suscribiéndose al canal También se agradece muchísimo Así que, chavales Un placer como siempre Y nos vemos En el próximo vídeo Chao, chao Ahí es, adiós